¡Suscríbete al canal! Hice una entrevista para Camila Moreno, que está yendo bien para El Mostrador, con una amiga mía, la Johanna Watson, que es periodista musical, que es periodista de músicos. Entonces la contacté hace poquito y como que, puta, justo nos dieron los tiempos y vamos a empezar a trabajar juntos como ella, haciendo periodismo y yo editando y grabando los videos para estos músicos. ¿Tú me tomas otra mitad estable? Sí, una otra mitad, otro cuartito más, dentro de todos los cuartos, es un octavo más en realidad. Pero bueno, ustedes de su estilo de vida también, po. Sí, po. Así que eso, pues, con Cachaya Audiovisual, de a poquito avanzando en el mundo audiovisual. Ah, bien alto, sí, Cachaya los mostradores igual. Sí, que está difícil, que está difícil. Ah, quiero hacer dos comentarios. Sí, está bien, está bien. Eso, que me llamó la atención sobre que las películas de los que traen de atrás, que siempre hacen como un resprito, reivitan, lo que fue la película, lo que hizo famoso, por ejemplo, Cazafantasma, el legado es Cazafantasma 1. La misma buena. Entonces, me explica mucho lo que hicieron con la Star Wars, que así que es como que para que la gente entendiera lo que era Star Wars, pescaron la 1, que en realidad lo mismo si era bueno o no, era solamente para explicar. Y, ¿sabes qué? Yo, de otro punto de vista, más amoroso. ¿Como el Joker? Acá, el Merluzo, sí. Soy el Joker Merluzo. Ya. Namaste. Namaste. Namaste para todos los que nos escuchan. Thank you. Que, ¿sabes qué? Es buena. ¿Sabes qué yo igual? Tiene esos problemas con, igual la voy como uniendo, que, por ejemplo, el Joker tiene, a mí me encanta el Joker, güey. Sí, ¿no? Y a mí también. Pero tiene unas güeyas que no entiendo, que no entiendo por qué igual se van a bailar y... Ya, ya. Oye, pero ya, 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 pero... Pero es que ya en este ratito me había hablado como que... Que en este ratito me había hablado como de tres películas, me había hablado como de tres películas y no he tirado ni una. Cazafantasma, Batman y el Joker. Ya, pero no, porque ya... Termina una idea para... Sí, ya, ya, buena. Para que yo had the boss, yo had the boss. Dale, dale, dale. No, es que, bueno, lo que pasa es que lo que estaba diciendo de Cazafantasma, que se van a iniciar seguramente la franquicia. Y ya ahora entendí lo que hacen los gringos, pues, güey. Que se es que la primera película para iniciar la franquicia se retoman lo que hizo... La anterior. La primera Cazafantasma, en este caso fue la uno. Star Wars tomaron las del medio y empezaron a abrir la franquicia de nuevo. Claro. Y es súper usual. No es primera vez. Claro. El Joker, ahora como... Porque este capítulo estoy igual, porque tenéis varias cosas, Natal. Estaba mirando los capítulos por los bases. Que el Joker, igual, que me gusta que van a dar las dos, no sé qué va a ser leídica acá ahí. Pero hay que esperar igual, ¿ah? No cacho como todas leídicas. Pero tiene esa weá inentendible que yo no... Es como que el Joker se pone a bailar en el baño y no entiendo ni una weá. No, no, no entiendo esa weá. Y es como lo que pasa a la gente de Star Wars que normalmente ve weá. Y estaba viendo en el este que, por ejemplo, pasa como lo que pasó, que lo recalcaste mucho en la toca anterior. Que es el origen de Rey, la loca. Primero dicen que se va a entender que hijos de Skywalker, después sus papás no son nadie y después termina siendo hija de Paz, papi. Claro, que ahí es un volón de guión, una falta de guión muy brígida. Sí, pues eso. Así que aquí estoy con la tonta. Ya me había perdido. Ya me retó. Oye, bueno, de acuerdo a lo de Casafantasma, ponte tú, es que eso es lo que pasa. En las películas, cuando tú hablas de las películas, en realidad son dos cosas. Una, los personajes, y la otra, la historia. Y la historia, básicamente, es la estructura del guión. Entonces, cuando hacen la 2, la 3, la 4, generalmente lo que hacen es tomar la estructura del guión y volver a hacerlo. Por eso, porque la película, la base, arma mortal, ponte tú, una franquicia antigua. Arma mortal es Mel Gibson con el otro negrito resolviendo un crimen. Entonces, primero se conocen, se llevan mal, después se llevan más o menos, después aparece alguien que los caga, después ya. Y esa estructura se repite en toda la película, en todas. Porque, porque arma mortal es eso. Es una, son los personajes, y otra es la estructura del guión. Entonces, suele pasar que uno dice, oye, pero es la misma película. Sí, porque eso es lo que quiere la gente. John Wick, 1, 2 y 3, si bien avanzan, es lo mismo, es lo mismo, básicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quieres ir a ver cuando vas a ver John Wick. Entonces, claro, pues, se produce esta cosa como, esta cosa como que parecieran ser las mismas películas, y sí, pues, básicamente son las mismas películas. Porque una vez que tú le diste el clavo a un guión, o a una forma de guión, o a una historia, ya para qué soltarla. Le volví a dar, le volví a dar. ¿Qué sé? Pero sí, pues, eso es lo mismo. Sí, pues, ahí hay cosas que, por ejemplo, bueno, me fijé en algunas cosas que existe sobre las planchas, pero hay cosas que, por ejemplo, son como que no podéis no poner. Por ejemplo, las guerras estables, las naves, el sonido de las naves. Sí, pues, exactamente. Cómo hablan los extraterrestres, ¿cachai? Es una huella como icónica, ¿cachai? Como que son cosas que sé que, o sea, no sé si es cliché, pero son cosas que no podéis no poner. Así que, eso. Eso. Oye, yo tenía una estructura de la semana pasada, pero ya... Entonces era saludar al público. Sí, no, no, démosle, saludemos al público como primero, porque ya no lo hicimos. Pero, ¿cómo va la ponte? Ya, pues. Hola, público, ¿cómo está? Quiero saludarlo, darle la bienvenida a este nuevo programa de Hijos de la Chingana, explicar un poquito que se trata de conversaciones informales sobre el cine y todas las cosas que alrededor que puedan salir, un poquito de improvisación, un poquito de arte, del séptimo arte. Y eso, pues, vamos probando un poquito ahí con el relajo y con... La idea es ser interesante y entretenido. Por ahí va. Y lo otro es también aprovechar de promocionar cada uno, cada uno de nosotros tiene su propio negocio, su propia pyme, su propia empresita. Entonces, claro, aprovechamos de promocionarla, como por ejemplo Cachaya Audiovisual, que es la productora que tengo yo, que es la que produce este programa de alguna manera y que, y que nada, pues estamos haciendo hartas producciones, generamos contenido, hacemos montaje, producción, grabación, por ahí es nuestro rollo, nuestro bolón. Así que ojalá que nos vean, metas en nuestras páginas, que van a estar ahí en los comentarios y en la reseña cuando lo subamos. Y eso, pues, eso es mi importancia.